¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Quiero saludar a la familia Ramírez que hoy se encuentra de fiesta hoy en esta tarde-noche la gente de Acapulco no ha llegado ¿Dónde está la gente de San Marcos? En la serie de la Bellavista ¿Dónde está la gente de San Marcos? ¿Dónde está la gente de Acapulco? ¿Dónde está la gente de San Marcos? ¿Dónde está la gente de San Marcos? ¡Algo sabroso, sabroso! ¡A todos ustedes! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Uh! ¡Hecco mi perrito! ¡Me olvida por mí! ¡Habri de amar! ¡Suscríbete al canal! 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 Allá para el niño Lía, allá para su padrino José Manuel y esposa. Órale pues, allá para Emanuel, su padrino Tirri y esposa, la señora Jessica B. Hernández. Bueno, la conozco porque es de mi pueblo. La otra madrina no la conozco, a ver, nos haga llegar allá un recadito. Produce, hermano, la gente, veáis allá. Y ahorita pare la que quiere. Debe ir a pena diez chiquitillos. Órale pues, ábrese, Tirri, ya con eso lo hacemos. ¡A la una! Sácalo, Guillete, sácalo, sácalo. ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Fuera! ¡Los aplauso! ¡Los aplauso ya para los festejados! Y por qué no, para sus padres, gracias. Para los padrinos también, hombre. Ahí están los saluditos cordiales, eh. Ahí están los saluditos. Por ahí, a esa gente que ya hace acto de presencia, felicidades mil. Diviértese en grande, hoy en esta bonita tarde noche. Recuerden, somos sus amigos de hoy, mañana y siempre para otro show. Por qué tú no se haces, poniéndole la sabrosura pura. ¡Muy bien! ¿A ver qué tienen los otros padrinos? Eso es chingado Tira y tiró Cinco mil Vamos a ver este cabrón Cómo viene Siguiente cargadito Porque Te lo busco del padrino Eso Es hijo de peñamiento Este cabrón ¡Mora nene! Ahí va el cabrón El puerto vivo Los saluditos cordiales Humberto Peñalosa Dice que ya le está dejando Todas las placas Don Nacho Humberto Usted va a tirar a la calle Con cuidado Y sigue todavía Saquen a esa niña que anda ahí No es cierto No es cierto Allá anda haciendo su lucha ¡Va Rosa! Mira va Aprever la chela de Agraft Por eso su esposo Ya nos trajo una por acá Aprever la chela de Agraft ¡No vas a ver nada! ¡No vas a ver nada! ¡Hasta tu paloma! A ver cuánto ganamos A ver Agua Siguiendo dinero Siguiendo el río Estaba otro Nos tiramos ¡Aca para los amores! Saluditos cordiales Ahora sí estuvo A ver parro Porque la gente quiere bailar La gente quiere bailar Eso Gracias Gracias Y sigue la fiesta Sigue la fiesta Que a ti no ha pasado nada Órale pues Oye A ver ¿De dónde tenemos esta gente? Por acá compadre ¿De dónde nos visitan compadre? ¿De Acapulco? ¿De San Juan? Vecino Ya que es la Bella Fíjate Y no los conozco ¡Uy! Si nada Yo mamá de la Bella Vista para acá Tata Marito Órale La Casa de San Juan Bienvenidos Vamos a poner un gemito sabroso Algo bailable Dice llamarte ¿Eh? A ver A ver todo mundo A ver La boquita bailando Queremos A ver ¡Ahí es la verdad ¡Ahí es la verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!